Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón DJ, DJ, Salseritonics, Salseritonics Clave Maestra Una voz de cachigón Se oye, se siente, se nota la música del número uno Salseritonics Esta es la combinación perfecta Vamos bailando cumbia porque ya está sonando La cumbia del oriente nació para que la bailes Con ritmo y guacharanga se disfruta así bailando Al arra tu pareja baila la japonesita DJ, DJ, Salseritonics, Salseritonics Oh, la música de uno Salseritonics, Salseritonics, Salseritonics KONIEC 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 Gracias por ver el video